¡Babili-Boo! Yo sueño que estoy aquí. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. He aquí un roedor ambicioso, de todos presente en la memoria. Hoy vamos a conocer su historia, la de su sueño más dichoso. Escena 2. Pajarito. ¡Cucú! ¡Cucú! Hola. ¿Qué cantas? Ya es de noche. Ha llegado mi hora. También la mía. ¿Tienes algún diente para mí? Pues claro que no. Tengo pico. Entonces cierra el pico. Eso no me interesa. Escena 3. Oso. Amigo volador, ¡qué envidia más grande! Eres pequeño, eres ligero. Tu vida está en las nubes. Rara vez pisas el suelo. Comer un gusano te basta. Y además, eres precioso. ¡Cuánto halago junto! Cierto es que ser menudo es toda una ventaja en este mundo. Además, volar me permitió escapar de un ladrón un poco particular. ¿De quién se trataba? ¿Que te quería robar? Quería un diente. ¿Un diente y te lo pidió a ti? Vaya charlatán. Así fue, amigo. Yo le mandé al mar. Escena 4. La búsqueda. Y así fue como Don Pérez, confiado, se lanzó al agua sin freno y sin ir muy equipado, en busca permanente de su sueño, su diente. No le importaba el miedo. Don Pérez, si es algo, es valiente. Escena 5. La intimidad del mar. Duro, brillante, blanco. ¡Qué hermoso, qué precioso es! ¿Existe o lo soñé? Quiero que sea real. Me sumergí en mi sueño, tanto que me caí al mar. Dormía tan profundo que envuelto me vi en agua, peces y coral. Yo solo quería un diente y buscando esa perla aprendí a nadar. Escena 6. Pececito. ¡Dios santo! ¡Ando mojado! Eso querría yo, aprender a andar. Tú sabes bailar en este fluido extraño para mí. ¿Por qué me has traído aquí? Porque es lo más parecido a no sentir la gravedad. Y viajar por debajo del agua te ayudará a volar por encima del cielo. Escena 7. La reflexión. ¿Qué querrá decir este pez con esa frase? Quizá tenga que ganarme a pulso la confianza de las aves, en lugar de despreciar su pico y sus extremidades. Si en el cielo está mi objetivo, me convertiré en su amigo. Escena 8. El búho y sus flores. ¿Quién se atreve a imitarme? Saludos, amigo mío. Solo quería obsequiarte. Vaya, vaya, don Pérez. ¿Qué traes y qué me pedirás a cambio? Estas flores del bosque las he cogido para ti. Todo un detalle por tu parte, pero... ¿Pinchan? No las quiero si es así. A veces, de las espinas salen las rosas más lindas. ¿Qué razón tienes? Si lo merece el resultado, habrá que pasar por el aro. Ahora habla. ¿Qué quieres? Solo busco volar alto y alcanzar mi sueño. Mi diente. Escena 9. Zorro y erizo. No sé si acercarme. Me han dicho que pinchas. No pincho. No tengas miedo. ¿Y esa aguja que llevas? ¿Qué es, entonces? Es la aguja del sueño. Caerás rendido y soñarás conmigo. Volaremos al espacio. Y cuando despiertes, ya nada te dolerá. Escena 10. La pregunta. Amigos, amigos. Os he podido escuchar. Hola, don Pérez. Vengo del bosque, del cielo, del mar. ¿Me ayudaréis vosotras a volar? Claro que sí, pero no está en nuestra mano. ¿A dónde quieres ir? Al espacio. Entonces, solo necesitas dormir. Escena 11. Una casa vacía. ¿Alguien lo ha visto? ¿Qué ha sido de él? Yo lo vi en el bosque. Y yo, yo también. ¿Buscasteis en su guarida? Ni rastro de su vida. Solamente en el suelo, que estaba mojado. O empapado, más bien. Tú lo sabrás, pecesito. ¿Estabas en el mar? Sí, se ha marchado. Ya no le da miedo volar. Escena 12. El despegue. Aquí dentro se halla Pérez. En silencio. En secreto. Y es que el secreto le han contado para obtener su diente. Esto es, dormirse y ser paciente. En esta nave espacial, Pérez se volverá astronauta, como todo aquel que quiera esta puerta pasar. Vamos allá, con el miedo alejado y la frente bien alta. Escena 13. El espacio. ¡Oh, cielos! Mucho más de lo que veo. Espacio infinito. Órbitas volantes. Estrellas brillantes. Planetas gigantes. ¿Cómo encontraré mi diente en esta inmensidad? Es tan grande, tan pasmoso, que temo su silencio. Temo estar solo. Si tan solo pudiera una mano agarrar, tendría el valor de esta aventura continuar. Pero, ¿qué ven mis ojos? ¡Un pequeño astronauta! ¿Has venido tú, valiente, siguiendo acaso mi pauta? ¿Has venido hasta aquí para regalarme tu diente? ¡Oh, por favor, quédate conmigo! Te estaré agradecido eternamente. Escena 14. La cuerda. En el espacio donde todo flota, de nada sirve coger una mano. De esta cuerda de la cordura me ataré y así mantendré este lazo. Prometo protegerte para que no tengas miedo. Prometo que estaré en tu estrellado cielo. Volveremos sanos. Volveremos juntos. Tú a tu casa. Y yo a mi mundo. Escena 15. El despertar. Y llegó el despertar de esta materia gris. Después de sobrevolar el espacio infinito, entre naves espaciales, especiales. Y llegó el fin de este sueño, de este cuento. Tú, déjame tu diente, que yo te daré un premio.